¿Qué está pasando esta semana? Yo creo que deberíamos empezar a llamarla la Semana de los Oscars, porque pedazo de tres peliculones que vienen este fin de semana. Este viernes, día 19 de noviembre, se estrena A Spencer, una de las películas más esperadas del año, protagonizada por Christian Stewart, una de las claras nominadas el próximo año a Mejor Actriz Protagonista por este regalo que nos ha hecho Pablo Larraín. El director de Jackie, Emma, y la historia de Lisey nos trae esta vez un biopic muy especial sobre Diana Spencer. La princesa Diana, que terminó en una trágica historia, nos deja aquí una pieza audiovisual digna de mención y de disfrutar en pantalla grande. Además de contar con la presencia de Stewart, tendremos también la aparición de actores como Timothy Spall o la grandísima Sally Hawkins, entre otros muchos. La película nos narrará los acontecimientos de la celebración de la Navidad durante tres días junto a la familia real y un reflejo muy personal del sufrimiento de esta mujer, sobre todo mental, y el desgaste que tenía al estar dentro de esta familia real donde no sentía que encajaba realmente. Uno de los trabajos más interesantes que ha hecho esta película ha sido el diseño visual. Vais a daros cuenta desde el primer momento, con ese formato cuadrado muy clásico y una textura que recuerda mucho a aquellos años 90. Pero además, esta cinta tiene una fotografía muy especial, con ese pequeño filtro donde nos encontraremos con la sensación de que hay una niebla en el ambiente constantemente. La importancia de la imagen aquí es esencial y esto me recuerda mucho al trabajo visual que se hizo en La Favorita, la película de Yorgos Lanzimos, con un detalle y un cariño a la imagen que se vuelve a notar en esta producción, en este caso de Pablo Larraín. A este cuidado visual se une el cariño que se le ha puesto en el reflejo del personaje de Diana Spencer, con esta Christian Stewart caracterizada como la princesa Diana, con unos detalles increíbles, con un vestuario magnífico que seguramente también estará nominado al Oscar el próximo año, y por supuesto acompañadísimo de ese trabajo de investigación y esas ganas de reflejar a Diana Spencer en unos ámbitos a los que no estábamos acostumbrados y con sus manías, sus tics, sus gestos... Todo para que tengamos la sensación de estar delante de la mismísima Diana. Esta producción se ha llevado con muchísimo cariño y con respeto por la figura de Diana, además de La Casa Real, que en este caso no se lleva la peor parte, al menos no todos sus componentes, sino que se reduce, digamos, a ese problema sentimental con el príncipe Carlos. Es conmovedor ver la relación que tenía Diana con sus hijos, muy triste a la vez, y también compartir esos pequeños momentos en los que Diana estaba sola. Estamos delante de un biopic dramático, pero en algunos momentos casi va a resultar una película de terror, porque el encierro mental que refleja esta película es aterrador. No hay ninguna duda de que Christian Stewart va a estar nominada a Mejor Actriz Protagonista por este trabajo, va a tener poca competencia, pero sí muy variada en el próximo año, y creo que va a ser de las favoritas. La cinta refleja muchas cosas, además de este drama, es muy emotiva, preciosa en algunos momentos, muy poética, muestra el amor que tenían por sus hijos, y nos deja un pequeño hilo de esperanza, y sobre todo esa figura de Diana Spencer que tenemos en la actualidad, lo muy querida que es en prácticamente todas las partes del mundo. Y lo triste que resulta ver esa referencia histórica a Ana Bolena, es toda una pena. Dan ganas de atravesar la pantalla y poder ayudarla de alguna manera. Para mí, Spencer de Pablo Larraín es un ocho y medio, la he disfrutado como nunca. Creo que visualmente es toda una delicia, muy poética, preciosa, pero sin embargo resulta también desgarradora, y con esa interpretación magnífica desde luego es todo un disfrute. Yo os la recomiendo muchísimo y que la veáis en cine, que la disfrutéis en todo su esplendor, porque además esa música de Johnny Greenwood, que también puede estar nominado este próximo año porque ha hecho dos trabajos increíbles este año, consigue crear una atmósfera tan agobiante dentro de ese palacio que en otras circunstancias sería impensable. Pocas veces hemos visto estos grandes palacios lujosos con un contexto tan aterrador como el que se ve en Spencer. Un trabajo magnífico de todo el equipo, una pedazo de película que creo que no os podéis perder. Así que es otra de mis recomendaciones para esta semana, que creo que no vais a saber qué elegir, y lo que os traigo el viernes también es otra muy buena opción. Como siempre, cuando la veáis, por favor, dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión, me encantará saber qué os ha parecido. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, pero si quieres ayudar un poquito más al canal, puedes hacerte miembro dándole al botón unirse que aparece por ahí abajo. Os voy a dejar por aquí algunos vídeos que puede que os interesen y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.